del gremio de Atilra, secretario general en nuestra ciudad, porque también en el transcurso de los últimos días, la provincia de Córdoba, que trajo una ayuda económica, hablando de los empleados lácteos, más precisamente la empresa Lucio. Así que queremos anoticiarnos cómo está la situación de los empleados y a qué refiere esta ayuda por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que los saludamos, Germán, ¿te parece? Dale, cómo no. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Buenos días, Germán. Buenos días, Ivana. Buenos días a toda su audiencia. Muy bien. Comenzando una semana, como decíamos, de mucho trabajo, las últimas noticias e informaciones que nos llegaban implicaban hablar del gobierno de la provincia de Córdoba. Queremos saber qué ha pasado, ¿no? Ayudas económicas para los trabajadores de esta firma láctea. Conocemos el caso, lo hemos hablado en su momento. ¿Qué pasó hasta hace unos días? Contanos. Bueno, lo que te cuento es que, como es costumbre en nuestro sindicato y con un lineamiento de nuestro secretario general Héctor Ponce, cuando ocurren estos hechos lamentables, como ocurrió con esta empresa San Lucio, nosotros nunca bajamos los brazos y golpeamos puertas y trabajamos y agotamos todas las instancias para ver si se puede resolver el problema. Y si no lo podemos resolver, bueno, por lo menos que nos quede que hicimos todo lo posible. Al no haber respuestas desde parte del municipio y de algunas cuestiones ahí morteros, que yo ya no quiero hablar porque nos hemos reunido, respetamos sus puntos de vista. Nosotros buscamos a través de la provincia de Córdoba, en la cual nos hizo el contacto el compañero Marcelo Clavero y Germán Prato, y pudimos llegar al ministro de Trabajo Sereno, en el cual días atrás nos recibió, en su despacho, nos escuchó. Y bueno, inmediatamente, pasados poquitos días, ya fuimos citados otra vez en Córdoba, donde también estaba, aparte del ministro de Trabajo Sereno, estaba la gente de industria de la provincia, estaba la gente de desarrollo, en el cual nos hicieron entrega de un subsidio de 15.000 pesos para cada trabajador, que en principio iba a ser nada más que por única vez, después pasa a ser por tres meses consecutivos, y bueno, casi seguro tenemos la confirmación que va a ser seis meses lo que va a hacer estos subsidios, en el cual es un dinero, son 15.000 pesos por trabajador, por cada familia, para las 55 familias, en el cual, bueno, no es un dinero muy, muy, muy grande, pero bueno, ayuda, ayuda, y en el cual estamos muy agradecidos por lo que nos ha hecho la provincia, ¿no es cierto?, porque nos ha acompañado. Lamentablemente estas más de 50 familias o trabajadores quedaron en la calle, yo creo que todo suma y todo es válido, es un aporte mensual, y vos ya prácticamente das por cierto de que al menos por estos seis meses van a recibir esta ayuda económica del gobierno, Fernando. Sí, sí, ellos tienen esa ayuda del gobierno provincial, el compromiso del ministro de la gente de industria, de que si hay algún interesado en tomar las fábricas, ellos lo van a apoyar fuertemente desde la provincia para que avance rápidamente y puedan volver a trabajar todas las familias. Desde Atilras, a través, bueno, insisto, de nuestro Consejo Directivo Nacional, se le garantiza el no cortarle la salud, para nada, al contrario, se le va a estar siguiendo, van a tener toda la atención de la salud. También Atilra, en el día de ayer, se hizo una pollada, en la cual se vendieron 570 pollos, y Atilra donó 305 pollos, donó 10 bolsas de carbón, y también va a haber un subsidio, una ayuda económica por parte de Atilra para cada una de estas familias, que en los próximos días se le va a entregar a los compañeros de la empresa San Lucio. Una movida muy interesante que fue noticia en toda la región, y que sin dudas, en estos tiempos donde el trabajo se necesita para salir adelante, mantener una familia, no son 3 o 4 familias, son 55, son muchísimos, y que me imagino por el estado de desesperación que están pasando, porque hay que ser coherente también en la parte que estamos viviendo a nivel país, con el tema inflacionario, que por ahí se necesita de este tipo de ayudas, aunque sea lo mínimo, pero un poquito como para calmar lo que están pasando estas familias. Sí, Germán, es muy difícil, yo los visito prácticamente todos los días, la mayoría hoy está haciendo changas, están trabajando de pión en albañil, algunos se fueron a un tambo, están buscando la forma de acomodarse, pero es muy, muy, muy difícil, es muy complicado, y es muy difícil también pararse delante de ellos y ver los rostros de ellos, de sus hijos, de sus esposas, es muy, 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 muy complicado, por eso nosotros vamos a agotar todas las instancias, me da, te cuento, también estamos buscando interesados, hay dos interesados que están hablando ya con la síndico del caso, para ver si avanzan y después presentar un proyecto, ojalá, ojalá Dios quiera que se dé, estamos, ojalá, te insisto, agotando todas las instancias, dejando atrás... ¿Te haría cargo de la fábrica, Fernando, estás hablando? Exactamente, hemos buscado a nosotros, hoy tenemos dos interesados, uno de ellos ya estuvo reunido con la síndico que estuvo el lunes pasado en la ciudad de Morteros, una reunión que duró más de dos horas, nosotros también fuimos invitados, nosotros no asistimos porque no es, digamos, que hable la... Esto lo tiene que manejar la síndico y el juez, ¿no es cierto? Nosotros lo que nos encargamos es de buscar interesados, ¿no es cierto? Después cuando el proyecto avance, ojalá si quiera, bueno, ahí nosotros intervendremos porque la propuesta nuestra es que sea íntegro la toma de todo el personal, ¿no es cierto? Bueno, si no nos sentaremos a ver de qué forma lo solucionamos, ¿cierto? Buscar siempre una forma de que nadie queda fuera de esto. Y esto no quiero generar ninguna expectativa, ninguna expectativa porque ya los compañeros, las 55 familias de la empresa de San Luis no da para más, no pueden ser más manoseados, no pueden... No, no, hay que ser muy prudentes, pero nosotros, sí, conseguimos dos interesados y hoy están hablando con la síndico a ver si esto avanza, ojalá Dios quiera, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo que quiere toda la sociedad, ¿no? Que se pueda avanzar en esta negociación y que estos trabajadores tengan su fuente de trabajo por ahora a la espera de una resolución de un conflicto que ya lleva su tiempo, porque siempre decimos en estas circunstancias, Fernando Germán, de que cómo hacemos en el día a día, vivir, mantener la familia, o sea, los gastos fijos se generan todos los meses y hay que sostener una familia y ojalá que las respuestas lleguen pronto para estas familias y estos empleados que realmente la están pasando muy mal. Ojalá, ojalá que sean buenas noticias y se puedan dar lo más pronto posible. Sí, sí, Dios quiera, vuelvo a insistir, nosotros no vamos a dejar de gestionar, de golpear puertas, es el lineamiento que nos baja nuestro secretario general, es nuestra costumbre, lo hemos hecho cuando nos ocurrió acá en Brinkman, lo vamos a hacer con los compañeros de San Luis, no sabemos si el resultado va a ser positivo, pero sí que vamos a agotar todas las instancias, lo vamos a hacer. Yo me vine muy esperanzado de Córdoba, porque vi un interés, digamos, muy, 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 muy importante, nos atendieron muy bien, nos escucharon y tomaron y vimos alguna solución rápida, ¿no es cierto?, y un compromiso muy importante. Ojalá, ojalá estos dos candidatos, uno de ellos pueda avanzar y con el apoyo de la provincia a la brevedad esté la gente trabajando y viviendo todo en paz, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá que sea así, que esta tenga un final feliz, este problema que ya, ¿cuánto tiempo trae sobre el lomo todo esto, Fernando? Y esto arrancó allá por mediados de diciembre, donde la cual nunca imaginamos nosotros, nosotros sabíamos que la empresa no venía bien, que no venía pagando a los productores, que no venía pagando, se empezó a trazar en sueldos, a Ospil y a Tierra ya hacía varios años que no le venía aportando, pero bueno, nosotros siempre desde el punto de vista de colaborar, de ayudar, a que la empresa siga, a que la empresa no se caiga, bueno, y de pronto esta gente desapareció, y bueno, como decía yo ayer, nosotros tuvimos 5 o 6 reuniones con la gente de la Municipalidad de Mortero, tuvimos reuniones con la Cooperativa de Luz de Mortero, la Cooperativa de Luz después de un par de reuniones se comprometió a no cortarle la luz a ningún trabajador, incluso lo van a llevar con 105 kilovatts por mes, la Municipalidad tiene su punto de vista, pero no podemos estar discutiendo entre nosotros o perdiendo el tiempo, cada uno tiene su punto de vista, acá lo culpable es la familia Marenchino, que hicieron una estafa muy grande, estafaron a productores, a productores lecheros, con muchísimo dinero, estafaron a trabajadores, dejaron a 55 familias en la calle, y no podemos estar perdiendo el tiempo nosotros en pelearnos o discutir entre nosotros, porque lo único que vamos a perjudicar es a los trabajadores, que vamos a demorar más tiempo en encontrar soluciones, ¿cierto? Bien, dabas muy en claro, y que era mi pregunta en esta charla, para aquellos que todavía no están al tanto de lo que sucedió, hacer un repaso, y lo has hecho de una forma excelente, ¿no? Ahora, ¿qué? ¿Nunca tuvieron contacto con esta familia encargada de esta empresa? ¿Ni tuvieron respuesta, ni nada, ni otro tipo de contactos? Bajo ningún, bajo ningún punto, nunca, nunca atendieron el teléfono, nunca acudieron a las citas del Ministerio de Trabajo, nada, desaparecieron, dejaron todo al azar, ahí hay gente que hace más de 15 años que trabajaba con ellos, y los dejaron a la buena de Dios, ¿no es cierto? Esa es la realidad, vuelvo a insistir, a nosotros hicimos una marcha, mortero no nos gustan estas cosas, como yo decía aquel anteriormente, pero muchas veces no te dan opciones, no te dan alternativas, y te obligan a ejercer una presión de una manera que a nosotros muchas veces no nos gusta ese tipo de cosas, pero bueno, a veces hay que hacerla porque, vuelvo a reiterar, hay 55 familias en la calle, en morteros, y 8 familias en la calle, en Córdoba, ¿no es cierto? Porque ellos tienen una distribuidora en Córdoba que también están allá en la misma situación, ¿cierto? Una estafa generalizada, tremendo, en lo que han hecho. Sí, sí, yo no, no tengo, yo lo digo, las cosas como son, ¿no es cierto? No pueden bajo ningún punto de vista, y están andando por la vida como si nada fuera, ¿no es cierto? Pero bueno, la justicia se encargará o algún día tendrá que darle explicaciones a la justicia, ¿no es cierto? Bien. Fernando, te agradecemos porque, bueno, a primera hora con reuniones, siempre hay novedades, desde el gremio de un lado para el otro, gracias por recibirnos, bueno, queríamos sintetizar, recibíamos la información del gobierno provincial de esta ayuda a los empleados en morteros, pero bueno, queríamos anoticiarnos directamente por vos. Gracias. Sí, no, yo quiero agradecerle a ustedes por interiorizarse, por siempre llamar, por ahí les pido disculpas, que por ahí los atiendo antes o después, pero bueno, yo le agradezco mucho, nos sentimos muy acompañados por ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo, que tengas buen día, Fernando. Un abrazo, que anden, buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, caso tremendo, ¿no? Que bueno, ya viene, como decía Fernando, desde diciembre, que viene tomando las principales planas.